¡Vamos con la última hora del Barcelona! ¡Empezamos por una posible salida! Frenkie de Jong sigue dando pie a numerosas informaciones. Ya sea de forma directa o indirecta, el futuro del centrocampista neerlandés se ha convertido en un tema más que recurrente para los medios que siguen la actualidad del FC Barcelona. La última de estas noticias la podemos leer ahora en el diario Mundo Deportivo. En ella se asegura que de lo que pase con el ex del Ajax de Amsterdam, dependerá también el futuro de otro integrante de la primera plantilla culé, el canterano Nico González. Según cuenta Mundo Deportivo, el joven futbolista había mostrado su predisposición a salir cedido a un club equipo que le garantice más protagonismo. Sin embargo, tras mantener una conversación con Xavi Hernández, tanto el jugador como el club han optado por aparcar el asunto. Durante el encuentro, el técnico hegarense le comunicó que, en caso de que produzca el adiós del citado de Jong, su rol variaría y pasará a ser un activo más importante dentro de la plantilla. Xavi ve en Nico un futbolista muy aprovechable si se va a Frenkie, quien puede jugar de interior y también de medio centro asegura el rotativo. A día de hoy, pese al interés mostrado por el Manchester United, de Jong se mantiene firme en su idea de continuar vinculado al Barça. Ni siquiera la presión de una directiva subgrana que considera su venta como un buen negocio ha logrado hacerle variar de parecer. Nico, por tanto, se mantiene a la espera. Por tanto, así está el futuro de De Jong y así está condicionando al FC Barcelona. Se está alargando durante muchas semanas. Vamos ahora a hablar de otro problema que tiene el Barcelona en los últimos días. En este caso, con su entrenador, con Xavi Hernández. El FC Barcelona ya se encuentra en Estados Unidos preparando la gira de pretemporada que afrontarán en suelo americano. Son 28 los futbolistas que se encuentran en Miami, convocado por Xavi Hernández para conformar la expedición azulgrana que se verá a las caras con el Inter de Miami, el Real Madrid, la Jumentos y los New York Red Bulls. Sin embargo, la escuadra azulgrana no está completa debido a que el legarense no ha podido entrar a la tierra estadounidense. Y es que cuando la plantilla barcelonista se disponía a emprender su viaje hacia Norteamérica, el entrenador de terraza se le negó el esta español sistema electrónico para la automatización de viaje, por lo que no pudo subirse al avión junto a sus jugadores y su cuerpo técnico. La razón por la cual a Hernández se le negó dicho permiso es que durante su etapa como futbolista del Al Saad, el ex mediocampista había viajado hasta tres veces a Irán, el cual es un país enemigo de Estados Unidos. Ahora el culebrón de Hernández, con los americanos, parece haber llegado a su fin. A lo largo de este martes, el técnico catalán saldrá de Barcelona con destino a la capital, en donde pasará la noche para poner rumbo a Norteamérica a primera hora de la mañana del miércoles. Una vez que haya pisado suelo americano, salvo algún contratiempo sorpresa, se espera que le sea concedido el permiso para entrar al país. Tras esto, Xavi tomará un vuelo dirigido a Miami a primera hora de la tarde. Ya en las instalaciones del Inter Miami, el entrenador volverá a tomar el mando de la plantilla balagrana, a la cual se le ha sumado Robert Lewandowski. El crack polaco fue petición expresa de Hernández, quien jugó un rol fundamental en la contratación al explicarle de primera mano el proyecto deportivo de la entidad y el papel que tendrá el 9 en él. No obstante, debido a que el delantero se unió a la concentración Cule en Estados Unidos, este y su nuevo técnico no han podido encontrarse como miembros de la misma institución. Por tanto, Xavi Hernández, que puede viajar a Estados Unidos.